Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca de cómo se estructura o se ve y se adquiere la circunstancia en la que nosotros estamos viviendo, en que la pandemia, los partidos y las elecciones definen el momento. Pues a todos nos queda claro que la pandemia trajo muertos, trajo enfermos y lo que más trajo fue miedo. Con la pandemia tuvimos una cuarentena. Esa cuarentena nos demostró el valor que tiene la Internet y la Internet cambió nuestra manera de ver el mundo, de trabajar, de relacionarnos, de estudiar. Y luego de eso, estamos viviendo el distanciamiento social, acompañado de una crisis sanitaria que todavía no se resuelve, una crisis económica, una crisis social, en la que tenemos la posibilidad seria de que grupos sociales marginados, como los indígenas, puedan llegar a ser poder. Una crisis humanitaria, porque la crisis que estamos viviendo está generando una ola migratoria. Y una crisis política, porque los partidos políticos, los candidatos, se presentan como una alternativa y una solución al problema, por lo menos al problema económico. Sin embargo, esta crisis política solo es un tapón ante una inevitable explosión social que ha sido contenida justamente por la pandemia y por las elecciones, pero que se viene a galope tendido, se viene irrevidablemente porque la distribución de la riqueza, la concentración de la riqueza, el hambre, la falta de trabajo, hacen que las situaciones sean inmanejables en este momento, no solo en Ecuador, sino en América Latina fundamentalmente y, de alguna manera, en Estados Unidos. Esto nos lleva a pensar siempre en que la solución aparentemente para esta crisis es la vacuna. Y vemos que ya estamos a punto de empezar a vacunar a las personas, ya están sacando permisos de vacunación en Estados Unidos, en Inglaterra, y hay muchas vacunas, todas ellas son, de alguna manera, eficaces, casi todas, con un 90% de eficacia, y el mayor problema ahora es su rápida distribución y la accesibilidad de las personas a ellas, es decir, el precio. Pero tenemos unas elecciones que nos exigen a nosotros otra cosa, y esta otra cosa que nos exigen las elecciones es encontrar personas que puedan gobernar un país que ha sido realmente devastado por la pandemia, pero además, por un gobierno que nos enseñó que los discapacitados no son todos buenos, que hay discapacitados malos, que las mujeres no son todas buenas, que hay mujeres malas, que las mujeres ricas, como María Paula Romo de Quito, no son todas buenas, que hay mujeres como ella, malas, que las afroandinas, como Diana Salazar, tampoco son todas buenas, hay afroandinas malas, que las indígenas tampoco son todas buenas, sino que hay otras, como Diana Atama, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la anterior fiscal del Ecuador, que tampoco, que es una mujer mala. ¿Y por qué es una mujer mala? Porque simplemente, ella, la forma que llegó a ser presidenta del Consejo Nacional Electoral y el trabajo que han hecho en ese Consejo Nacional Electoral, ha creado las condiciones para que en Ecuador las elecciones sean un fraude, sean un relajo, sean un negocio, sean una sinvergüencería. Y a partir de esto, podemos entonces entender que el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de un traidor, de un mentiroso, que fue la patente de marca de este gobierno. En el gobierno de la historia de Ecuador hemos tenido gobiernos de traidores y mentirosos dos veces con el mismo impacto. La primera fue Juan José Flores, el general de Simón Bolívar, que estuvo detrás del asesinato del mariscal Antonio José de Sucre y que nos separó de la Gran Colombia, casado con una marquesa, una condesa, la condesa de Gijón, dueños de la circasiana, de la gran hacienda de Chillo Gijón. Luego tuvimos a Leonidas Plaza, el gran traidor de Eloy Alfaro, de la Revolución Liberal, su general, que luego, en la batalla de Huigra, lo derrotó a Eloy Alfaro, lo apresó y permitió que una muchedumbre exaltada por los púlpitos y por diario el comercio de Quito invadiera el penal para García Moreno y en ese lugar asesinaran y luego arrastraran por la ciudad a Eloy Alfaro para quemarlo en el parque de Gijón. Esta traición de Lenín Moreno tiene la misma particularidad, solo que con menos violencia. Se trata de destruir la imagen de Rafael Correa, de su gobierno, de sus obras, y lo ha hecho durante tres años y medio, persiguiéndolo con la ayuda del gobierno de Donald Trump, la embajada norteamericana, que le permitió controlar el ejército y la policía a cambio de la denominada guerra al narcotráfico, con dos bases militares, una en Manta y otra en Galápagos, desde donde controla a la policía y al ejército ecuatoriano y detrás un consejo interino de participación ciudadana mediante una fraudulenta consulta popular que le permitió ser un pseudo dictador y apropiarse de los poderes judicial, del poder electoral, de los órganos de control del Estado y de esa manera hacer una campaña y un gobierno destinado única y exclusivamente a perseguirle a Rafael Correa. Y este gobierno, con esa finalidad, olvidó hacer obras, invertir el dinero y enfrentar la pandemia. Más bien, aprovechó la pandemia para que sus aliados pudieran festinarse los hospitales y los recursos del Estado. Es así como este gobierno nos ha enseñado, primero, nuevamente, que los discapacitados no son todos buenos. Que la gente de la sierra no es toda leal, que la gente de la costa no es toda desinteresada. Muchas gracias.